Hola amigos, bienvenidos a Patria2437, yo soy Juan Calzano y el día de hoy agárrate que es un día histórico pues en este país se logró o se ahorraron 30 mil millones de pesos que no se le quisieron regresar a la empresa Modelo por Impuestos esto fue histórico y así lo dice López Obrador, vamos a ver el video Vamos a informar sobre dos temas Y un añadido El primero es el de la aclaración que hizo el Grupo Modelo sobre el cobro de impuestos, sobre la recuperación del impuesto sobre la renta Es cierto lo que sostienen en su comunicado No fue la empresa Quienes solicitaron la devolución del impuesto sobre la renta fueron los ex accionistas de Modelo Ellos vendieron La empresa A una compañía extranjera Vendieron Vendieron En Aquel entonces En 20 mil 100 millones de dólares El tipo de cambio era de 12.9 pesos por dólar En pesos el importe de la venta fue de 259 mil millones de pesos Esa cantidad se pagó a los accionistas del grupo Modelo en 2013 y pagaron el impuesto sobre la renta Sin embargo, iniciaron un litigio para que se les devolviera el impuesto sobre la renta Se llevaron a cabo los procesos judiciales, llegó a la corte y se desechó el proyecto que había presentado un ministro para que se les devolviera el impuesto sobre la renta Los otros ministros votaron en contra del proyecto que ordenaba al SAT devolver el impuesto sobre la renta Esto se hizo ya durante nuestro gobierno Con ese caso se ahorraron en una primera instancia 13 mil millones de pesos, pero íbamos a tener que devolver hasta 30 mil millones de pesos Esto fue un gran logro Esto fue un gran logro porque era una práctica Malsana Por decirlo con elegancia Por decirlo con elegancia Lo de la devolución de los impuestos Si algún estudioso del derecho fiscal, de la economía, de las finanzas quisiera un tema de investigación para hacer una tesis de maestría o de doctorado Le sugiero que estudie lo que han sido las devoluciones de impuestos en el periodo neoliberal Y es el equivalente a un huachicol Y es el equivalente a un huachicol Pero grande, como se dice coloquialmente, choncho Eso lo queríamos aclarar Me gustó el comunicado de la empresa Los términos en que aclararon el día de ayer Porque reafirman su compromiso con respetar la legalidad Hacer valer el auténtico Estado de Derecho Hacer a un lado el Estado de Chueco La simulación El influyentismo La corrupción Fue muy importante Esta decisión De los ministros De la Corte También nuestro reconocimiento Y ojalá Se siga por este camino Porque al final de cuentas Se trata de dinero del pueblo Es dinero de todos A veces se piensa Que el presupuesto es dinero del gobierno No, es dinero del pueblo Los funcionarios son simplemente administradores De los dineros del pueblo Y tenemos que esmerarnos en ser buenos administradores Cuidar el dinero del pueblo El dinero del presupuesto Ser guardianes del dinero de todos los mexicanos Eso es lo primero que queríamos tratarle Lo segundo Es que ayer Fue un día Muy Intenso En cuanto A El combate Al robo De combustible Y Quiero también Aquí hacer un reconocimiento A ustedes Porque No sé si se acuerdan Y esta es la importancia Que tiene esta comunicación Este diálogo circular Cuando estábamos Dando a conocer Lo del robo de combustible Alguien planteó Debe estar hasta grabado De que se hablaba de un túnel En Azcapotzalco Y bien amigos Ahí lo tienen Al presidente Andrés Manuel López Obrador Aclarando este tema En la primera parte De la conferencia Que dio el día de hoy Por la mañana Y es que Aclara Que el día de ayer Lanzó un comunicado A la empresa Modelo Diciendo Que iban a acatar Las reglas Y si iban a ajustar Al estado de derecho En relación A que a ex accionistas No les quisieron Regresar El impuesto Sobre la renta A lo cual López Obrador Pues felicita A la Suprema Corte Pues si bien es cierto Un ministro presentó Un proyecto Para justificar Por qué se les tenía Que regresar Ese impuesto Los demás ministros Votaron en contra Y terminaron desechándola Porque esto no iba Conforme a la ley O a lo que se establecía De tal magnitud Que López Obrador Compara Que este tipo De devoluciones Cuando los empresarios Pues no quieren pagar De forma no correcta O completa Se podría decir Sus impuestos Termina siendo como Un huachicoleo Pero al doble Porque al final Pues ese dinero Y los impuestos Como bien lo dijo El presidente de México Son para los mexicanos Es para el presupuesto Pero el presupuesto No es del gobierno El presupuesto Es para invertirse En el país Para invertirse Para los mexicanos Y para crear oportunidades Y cubrir necesidades Con ese presupuesto Y dejando esto claro Pues López Obrador Felicita a la empresa Por este acatar Esta acción O esta decisión O este sentido En el que se declaró La Suprema Corte de Justicia Donde bien lo dije al inicio Se ahorraron 30 mil millones de pesos Lo cual Fíjense nada más Cuánto dinero es Y no No Y se ahorra No porque Y se ahorra por el hecho Perdón De que pues es lo que Lo que es O sea es lo que la ley indica Y es lo que se debe de pagar Tal cual Y también Vimos como en el video Pues López Obrador Agradece a la prensa De estar Día con día A las 6 de la mañana Junto con él Para generar un diálogo Pues sí directo Y gracias al apoyo Gracias a que ellos preguntan Y cuestionan También pues Se puede llegar A más información Pues al final del video Explicaron Que ellos hablaban De un ducto En Azcapulzalco Perdón Y pues López Obrador Tras estas declaraciones Que dieron los periodistas Pues se pidió Que fueron a investigar Y efectivamente Se encontró ese ducto Entonces Aquí de eso El resumen De este video López Obrador Dice que De eso se trata De estar apoyando De no mostrar resistencia Y entre unos y otros Estarnos pues Transmitiendo información Cediendo Y lo más importante Que ir caminando Hacia un mismo objetivo Amigos Esto fue Patria247 Yo soy Juncal Solano No te olvides de compartir este video Regalarme muchos muchos likes Y lo más importante Que nos dejes tus comentarios Nos vemos Hasta la próxima No 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 No